Buenas tardes, información de último minuto, nos trasladamos a la vicepresidencia de la república, allí se encuentra nuestra compañera Javier Nichirinos. Buenas tardes Javi, te escuchamos. Muy buenas tardes Marilyn, te saludamos a esta hora a propósito de una importante reunión que ha sostenido la vicepresidenta ejecutiva de la república, donde ha estado acompañada del canciller de la nación, Jorge Riaza, y del procurador de la república, Reinaldo Muñoz. Los detalles de inmediato vamos a escuchar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes, me permito retirarme la mascarilla. Queremos informar al pueblo de Venezuela sobre la realización de una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, y cuyos resultados hemos vertido sobre el comunicado que paso a leer a continuación. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado. La república bolivariana de Venezuela informa al pueblo y a la comunidad internacional que el día de hoy, 26 de junio de 2021, siendo las 11 de la mañana, hora de Caracas, atendió una invitación de la recientemente designada presidenta de la Corte Internacional de Justicia, señora Su Excelencia Joan Donaghi, para asistir a una reunión virtual derivada de la sentencia preliminar del 18 de diciembre pasado, en razón de una demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana, cuya decisión Venezuela rechaza debido a sus graves errores e irregularidades. Venezuela, respetuosamente, ha ratificado que ha participado por cortesía, no como parte en este procedimiento. Ha reafirmado expresamente su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte para conocer la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Por el contrario, ha destacado Venezuela la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 para alcanzar un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio para las partes mediante negociaciones amistosas. Venezuela reiteró que no existe base de jurisdicción para este caso, dado que nunca ha otorgado su consentimiento y muchísimo menos respecto a la demanda unilateral de Guyana que lesiona el sentido, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra. Venezuela aprovechó la cordial ocasión para reiterar que no compareció en la fase abierta por la Corte para determinar su jurisdicción sobre la demanda de la República Cooperativa de Guyana porque lo correspondiente ha sido enfatizar su oposición a falta del consentimiento al curso judicial que se le ha concedido a dicha acción unilateral. La República Bolivariana de Venezuela además expresó su preocupación por el apresuramiento no justificado en un procedimiento preliminar sobre un asunto secular de gran trascendencia en momentos muy duros en que toda la humanidad confronta una de las pandemias más graves en más de un siglo. Venezuela también ha advertido que esta decisión ha originado una situación de hecho cuyas consecuencias debe ponderar con el tiempo suficiente de modo que los derechos soberanos de la República estén al mejor resguardo tal y como lo mandata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dado que todo asunto que toque aún tangencialmente la integridad territorial de la República convoca a su más comprometida reacción dentro del marco del derecho internacional público. Venezuela además advirtió la importancia de preservar el umbral de la igualdad frente a circunstancias objetivas como las medidas coercitivas unilaterales que perturban el normal desarrollo de la vida nacional y menoscaban la capacidad de garantizar los derechos de la República a lo cual se suman las dificultades propias de tiempos de la inédita pandemia. También denunció Venezuela la instigación y la indebida intromisión de la dolosa ambición de las transnacionales energéticas en esta controversia sobre tan vasto territorio pleno de diversidad biológica y recursos naturales que amenaza la vida planetaria, la paz y la seguridad regional. Venezuela informó que ha hecho un nuevo llamado al secretario general de las Naciones Unidas para que reanime los mecanismos de negociación directa entre Guyana y Venezuela tal como él mismo lo ha ofrecido en su última comunicación de fecha de 28 de enero de 2021. La República Bolivariana de Venezuela reafirma su compromiso y buena fe para alcanzar una solución pacífica y política que garantice la paz de nuestra región y renueva además la invitación a la República Cooperativa de Guyana para transitar el camino de las negociaciones directas. El sol de Venezuela nace en el esquivo, Dios concede la victoria a la constancia como dijo nuestro padre libertador Simón Bolívar. Muchísimas gracias. Bien amigos televidentes, a esta hora escuchamos la lectura que ha sido la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, de este comunicado que se ha presentado el día de hoy a propósito de lo que ha sido la participación de Venezuela en esta audiencia que ha sido indicada por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo de Venezuela y de Guyana por el territorio de ese equipo. Además ha reiterado la disposición de Venezuela de seguir transitando por los caminos establecidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios. Más adelante seguiremos ampliando al respecto. Adelante.